¿Ready? Nos han quitado el centro, así que vamos a ir por arriba, a ver con quién vamos, vamos con el Crustle. Vamos aquí rapidito. Me lo voy a dejar a mi compañero, vamos a coger este de nosotros, así que guay, contra un Bulbasaur, que parece un bot, que quiere meter siete ya del tirón. Subimos a nivel cuatro con este. No, sube mi compañero, me lo ha quitado. Si pretendes venir, dejo a mi compañero ahí un poco tiradito. Pero bueno, creo que me merece la pierna el escapar, ¿eh? Y no perder ahí puntos. Esta sucede ahora. ¡Ayúdame, ayúdame, compi! Voy a escoger este. Le metemos un poquito el miedo en el cuerpo. Nos recuperamos. ¡Ah! ¡Qué rabia! Están dos contra tres. Nos están ganando la partida. Porque, claro, sí, también son más. ¿Cómo hacemos, tío? Porque el sucede ahora está siendo inteligente. Porque no tiene nada que hacer contra el Absol. Entiendo qué es lo que está pasando. Y claro. Le golpeamos un poquito. Nada, me mata. De locos. De locos que me abandonen. Tanto el Absol como el otro. Vaya locura, tío. No, no, no. No tenemos nada que hacer ahí, ¿eh? Hay que tratar de aguantar. Que no nos metan muchos. Vamos a matarle rápido. Conseguimos más de esto. Vamos a hacer Ball Switch. Vamos a curarnos. Cogemos esto de aquí. No he logrado meter todavía. Nada. Mi compañero está muerto. No, no está muerto. No, tío. Joder. Qué mal me está saltando esto con el... Ah, que me mató el... Debía de lanzar un rayo solar y no me he enterado. Nos ha matado a los dos. Teniendo al Snorlax, que daña en área, creo que... Y tanta ayuda tienen del Zer ahora. Creo que lo inteligente es... Coger el que daña en área, el circulito. Joder, me estoy trabando. Y me lo quita, tío. Voy a farmear esto. Joder, el rayo solar está muy roto. Logró meter, ¿verdad? Vete a la mierda, Iffo. Les he matado a los dos, pero... De casualidad. Me lo hicieron todo el trabajo. La verdad, no hay que engañarse. El Absol va a ir a meter. Yo no he logrado meter ni una. Cuatro minutos. Me gustaría meter algo, tío. No te voy a engañar, que me gustaría. Te lo voy a intentar robar, ¿eh? Vale, viene... Viene su Snorlax, ¿eh? ¿Puedo... Seguir golpeando mientras estoy con esto? Sí. Sí. Oh, me mató. Pensé que estaba entretenido con el Mr. Mine, tío. Bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Creo que lo hemos hecho bastante bien. Hemos lanzado la ulti cuando tal y... Modificamos un poco nuestras estadísticas. La verdad creo que bastante bien. Ah, están peleando ahí contra... Contra el Rotom. Farmeamos esto, que nos vendrá bien la experiencia. Vale, ya está Zapdos. Y creo que voy a intentar farmear esto y meter, ¿eh? Creo que es un poquito inteligente. Tratar de... Meter unas 80 más. Creo que está bastante guay, ¿eh? Vale. Vamos a tratar de meter aquí lo posible, porque si no, nos van a... Ya nos van ganando bastante fácil. Consigo la experiencia. Conseguimos esto. ¡Ah, qué burro! Me han visto, me han visto. Me quedaba en 8. Y por farmear eso. Vamos a intentar ir al centro a conseguir Zapdos. Pero creo que aún así no nos va a dar la partida, ¿eh? Tienen ellos a Zapdos. Han conseguido ellos a Zapdos, creo, ¿eh? Nos lo han robado creo que en el último segundo. 10 segundos. No me da... No me da. Cao de ellos. 10 segundos. Vuelve el Zapdos. El Absol. El Ninetales va a meter, ¿o qué? 400 frente a 700. ¡Oh! Pues hemos ganado. Oye, oye, pues al final pensé que íbamos peor. Pensé que íbamos peor. No sé si los últimos puntos que hemos metido... Creo que metí unos 100 o algo así ahí al final. Oye, 77 de puntuación. 132 en total. Bastante contento. Yo creo que no han jugado tan mal su Venusur y su Snorlax. Pero bueno, es lo que da la partida. Hemos quedado ahí bastante bien. Y bueno, no estamos teniendo suerte para conseguir otra vez el Ranked de Experto. Pero bueno, hay que seguir esforzándose y hay que seguir subiendo. Poquito a poco vamos a lograrlo.